en diferentes regiones, en todos los estados de la república en estos momentos por parte de los dirigentes estatales de nuestra organización, está ofreciéndose esta rueda de prensa para anunciar los detalles, los pormenores de nuestro evento a realizar y bueno aquí en el estado de Chihuahua también estamos celebrando nuestra conferencia de prensa para anunciar nuestra participación en el festejo de nuestro 45 aniversario de los cuales nuestro dirigente estatal, el ingeniero Lenin Nelson Rosales Córdoba va a dar detalles, le dejo la palabra y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Muy buenos días, yo también agradecerles por asistir a esta conferencia donde el movimiento antorchista reunirá a 500 mil mexicanos en festejo del 45 aniversario, este será un grito de protesta contra la desigualdad e injusticias sociales, el regional norte con sede en San Luis Potosí será el primero que abrirá los festejos reuniendo a más de 100 mil antorchistas. El movimiento antorchista está anunciando el aniversario con motivo de seis magnas concentraciones en el país, en total serán más de 500 mil mexicanos, ya lo decíamos con un evento político cultural el próximo 11 de agosto a las 7 de la mañana estaremos.